¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! Hoy voy a hablar de la película El Atlas de las Nubes. Y esta vez nos cuenta cómo esas historias independientes entre sí, ambientadas en distintas épocas que abarcan desde el siglo XIX hasta un lejano futuro post-apocalíptico, están conectadas entre sí. Recuerdo que antes de ver la película le comenté a mi hermano la nota que le iba a dar. Le dije, mira, ya verás cómo a esta película le voy a dar esta puntuación. Y así fue. La película es una basura infumable, un pedazo de bodrio, no hay por dónde cogerla. Las 2 horas 45 se me hicieron eternas, pero eternas, un auténtico sufrimiento subicionado. Y bueno, sí, uno ve el reparto de la película y dice, coño, Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving, Susan Sarandon, Hugh Grant, en fin, muchos nombres, ¿no? Y uno dice, joder, un reparto muy bueno, pero eso sobre el papel, porque luego en la película, mi madre, qué asco, pero qué asco. Mira que a mí Tom Hanks es un actor que me gusta muchísimo, pero muchísimo. Y aquí está, de vergüenza ajena, de vergüenza ajena. Vale que el guión es una pedazo de basura, un tostón tremendo. Pero que va, que va, que va, que va. Aquí el hombre está sobreactuadísimo, pasado de vuelta. Y muchos se quejan de Jim Carrey, joder. Pues hay que ver a este hombre en esta película, mi madre. Uf, señor bendito. Y luego los actores, igual, no me gustaron nada, pero nada. Mención aparte, para Halle Berry, mi madre. Qué buena está esta mujer, coño, pero qué buena. Tiene 46 años, y de verdad, que exagerando, aparenta 31, quizás 32. Y eso, de verdad, exagerando muchísimo. Está buenísima, es que no tiene una ruca, no tiene... Madre, qué cuerpazo, pero qué buena está, coño, qué buena. Está de verdad que es tremendo lo de esta mujer, tremendo. Pero como digo, los actores apestan, todos ellos apestan. Y luego, pues la historia, como he dicho... Qué aburrimiento, qué aburrimiento, pero qué aburrimiento. Es que no hay otra palabra para describirlo. Un auténtico tostón de película. Y luego, mención especial, para el apartado técnico. Ni más, empecemos, vale. La película costó 102 millones. Y bueno, hay que decir que a nivel de taquilla, fue un fracaso. A nivel mundial recaudó 130 millones. Y en Estados Unidos, se pegó los tiendas del ciclo, recaudando tan solo 27. Y bueno, estos 102 millones, en su día cuando me entré del presupuesto y tal, pues me pareció poco dinero, ¿no? Uno leía el argumento, la historia y tal, y decía, bueno, aquí veo dinero justito. Pero una vez viste la película, que va, que va, no sé en qué cojones se gastaron el dinero. Supongo que en pagar a los actores, porque en otra cosa, es imposible. Estoy pensando en momentos que tuviesen así efectos especiales que fuesen, digamos, llamativos, entre comillas. Y solo se me ocurre la ambientación futurista de Seúl. Y tampoco es que sea nada del otro mundo. De verdad que no sé en qué cojones se fue el dinero. Es que no lo veo en ninguna parte de la película. Aparenta muchísimo menos, aparenta 50, quizás como mucho 60, y además mal invertido. Es horrible, aquí la inversión es pésima, pero pésima. Y que esta película la hayan vivido los hermanos Wachowski. Vale que junto al director este, el Tom Tickworth, también. Pero de verdad que es que no veo el dinero por ninguna parte. Por ninguna parte. Y luego, el maquillaje. ¡Puf, señor! ¡Señor! De los peores maquillajes que yo he visto. Es espantoso. Pero espantoso, dan ganas de arrancarse los ojos. Eso es lo que me faltaba por ver. ¡Un negro chino! ¡Puf! Se ve que la película ha intentado homenajear al maquillaje de 007 contra el doctor, ¿no? Aquel maquillaje que le pusieron al malo, ¿no? Que era un actor occidental. Y que mientras el maquillaje querían que aparentase ser un actor oriental, ¿no? Pues está al mismo nivel. Solo que esta película tiene 50 años más, ¿no? Y eso, ni nada. Tiene delito, ¿no? Que a estas alturas hagan esta basura. Tiene delito. Como digo, el maquillaje es espantoso. Y no sé. Es que es tan malo. Pero tan malo. Estoy pensando en... En Hugo Weaving, los caretos que le pusieron a Hugh Grant. Señor, qué malo, pero qué malo. De verdad que no me lo podía creer. Es que parece, no sé, es que es tan malo. Pero tan jodidamente mal. De verdad que es horrible. Y luego la película, como digo, tiene una cosita que te ríes con ella y tal. Por ejemplo, estoy pensando en el momento en el que lanzan por la terraza a uno de los personajes y se arrepientan contra el suelo. Pues sí, está divertido. O como le saltan un diente a uno de los personajes. Pues también me reí y tal. Pero qué vale, qué vale. La película tiene eso y no sé qué. No se me ocurre qué más. Películas malas de cojones. Estoy pensando en la secuencia final así, hacia el final. Hay una batalla, una secuencia, bueno, batalla. Una secuencia de tiroteos y alguna que es explosión. Y qué malo, coño. Pero qué malo. Ahí, cómo se nota el efecto cable, bamboleo. A pesar de ahí los tíos salandeándose. Qué basto, pero qué basto. De verdad que la película es que no hay por dónde cogerla. Es basura. Pero qué pedazo y montón de basura. Un asco, un auténtico asco. Así que yo a este montón de mierda le voy a dar un 0.5.